es un gran parecido con un actor de películas para adultos ándale no sé si te lo han dicho ron don ron jeremy así te lo han dicho como sabe ingeniero mira yo tengo callos en la derecha por él yo sé adrián pero quiero pensar que porque porque la porque el hombre no la mujer es que bueno bueno le voy a decir que los que empezaron a conocer fueron los americanos cuando empezamos a pasar para eeuu los de la mérida los que te chequen el pasaporte y todo eso y me miraban y si se reían parecidísimo como se llama ron jeremy chécate te vas a reír cuando veas esto vamos a buscar a ron jeremy lo vamos a poner precisamente impresionante no crea que es broma y se lo han dicho estoy seguro no digo que los americanos los americanos me imagino que dijeron aguas lo que ustedes ven al aire en casita y vemos un previo y en el previo están poniendo una página pero ese ese sí está bien ese sí está bien vamos a ver quién es el actor porno ron lo veo y es inevitable cuando pasamos por primera vez allá estaba risa y risa los americanos y lo dijo digo yo qué pasó estaba riendo ron jeremy y ahí supiste si yo lo conocía el parecido ay dios ya no te podemos ver con la misma cara yo lo veo y no nos cuentes un chico no la pongan en casa ron jeremy y bueno ahí lo pueden lo pueden google pueden saber quién es es más vamos a subirlo al instagram de multimedios en este corte comercial porque al aire no se puede no restringen nos clausura en el changarro necesitamos una pequeña pausa pero hay tantas historias que contar hay que presentar el grupo queremos platicar también con ellos queremos que nos platique de la vida de la vez que te estaba dejando el camión en chicago por en la gasolinería y andabas ahí correteando lo con alguien que te dio rai el dueño de la gasolidera el del autobús de tropical panamá lo voltea a ver se parece a francisco javier se parece a lo que llevamos ah no es francisco ah no es francisco ah no es francisco ah no es francisco